Madrid puede, Madrid puede empatar, ojo al córner, ahora lo mete directo, ahí está Madrid, el remate… ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Madrid! 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 Con una sola palabra, yo diría histórica. Increíble. Lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en Lisboa es en el trofeo, en la Champions, que después de tantísimos años luchando para poder disfrutar primero de esa final y sobre todo después de poder ganarla. Te acuerdas de toda tu familia, de todo el sacrificio y el esfuerzo que te ha costado durante muchísimos años y eso es lo bonito del fútbol, la recompensa, que es poder levantar una Champions y poder añadirla a tu currículum. Bueno, pienso lo que es el ADN del Madrid, la lucha hasta el final. Y mientras exista una posibilidad, haya un minuto, un segundo, pues siempre he sido consciente de que se podía. Yo iba muy tranquilo, con convención que vamos a meter gol. Sergio estaba en buen sitio y se colocó muy bien y luego cómo lo metió es historia. Hemos practicado bastante durante la temporada este corner. Yo creo que hemos metido en unos previos partidos, creo en Champions también contra Bayern, creo ahí y algunos más partidos en la liga. Como te ha dicho, era importante poner buen balón en el sitio donde lo puso, porque hemos practicado mucho poner balones ahí. Y eso es lo que ha hecho, pero luego Sergio hizo movimientos muy buenos y el remate era perfecto. Es cierto que al final es un grandísimo remate, sobre todo por la ejecución, por el salto, por la distancia que había, por el portero. Digo que lo teníamos, que es también un portero que abarca muchísima portería. Y yo creo que solo existía ese rincón donde podía entrar ese balón y bueno, un gran centro de Madrid. Me meto en el segundo palo porque es donde veo que hay un poco de más jugadores, donde puedo bloquearme con algún que otro movimiento. Y con la marca de Godín, estaba Bale, estaba Chris. Hago un amago con el que voy a arrancar al segundo palo y me meto por dentro. Y bueno, en esas décimas de segundo, con tanto jugador y tanto revuelo ahí en el medio, pues a Godín prácticamente no le da tiempo no llegar porque le gano la posición a ese metro, que me permite avanzar solo, bordeando el punto de penalti y poder cabecear prácticamente solo con una ejecución perfecta en el minuto 93 que nos daba el empate para ir a prórroga. Histórica y mágica, ¿no? Porque el Madrid es un mundo mágico y somos unos afortunados de pertenecer a ellos. Gracias. 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 Gracias.